El director de envías. Dimitri se pasó un minuto y medio. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me corresponde a mí entonces hacer la presentación de todos los proyectos de obra pública que se realizaron en el periodo del presidente Juan Manuel Santos 2010-2018. Y estos proyectos del Instituto Nacional de Vías básicamente consistieron en la pavimentación de más de 1.400 kilómetros de la red vial nacional, de cerca de 5.000 kilómetros en temas de mantenimiento y de rehabilitación, igualmente la construcción de 273 puentes, la construcción de 43 túneles, en red terciaria, la intervención de 40.000 kilómetros de red terciaria y 1.600 kilómetros de placa huella. Entonces vamos a introducirnos en los proyectos. Y aquí vemos el primer programa que se hizo en el primer cuatrenio del presidente, el proyecto de vías para la prosperidad, un proyecto y un programa de 3.6 billones de pesos que se pudo hacer con total transparencia en los procesos solicitatorios. Y aquí muchos ejemplos. Estábamos viendo la vía en el departamento de Santander, lo que se denomina la troncal central del norte, los proyectos en el Chocó, la vía Quigdó-Medellín, la vía Quigdó-Pereira, igualmente proyectos en el Caquetá, como es el caso del proyecto entre Florencia hasta San José del Fragua, 58 kilómetros, San José del Fragua, La Fraguita, 30 kilómetros, Florencia, Puerto Rico, 75 kilómetros, 7 kilómetros más en ejecución. Nos quedan faltando seguramente kilómetros por ejecutar, 20 kilómetros, pero que le van a quedar muy fácil al próximo gobierno poderlos ejecutar. Igualmente en Corredores de Prosperidad se hicieron obras en el departamento de Nariño, en el departamento del Cauca, como es el caso de la transversal que hay del Libertador, Popayán La Plata. Este proyecto, 44 kilómetros recibimos, 68 kilómetros más ejecutamos para unir y atravesar la cordillera central entre los departamentos del Cauca y el departamento del Huila. Y San Andrés, no podíamos dejar de hacer obras que transformaron las circunvalares, tanto de San Andrés como de Providencia. Pasamos de los pavimentos flexibles en una zona que es muy compleja para ese tipo de pavimentos a los pavimentos rígidos. Igualmente construimos procesos de rehabilitación. Otro programa, 1.2 billones de pesos. Este programa se pudo realizar en 27 corredores de la Red Nacional de Carreteras en el primer periodo del presidente Juan Manuel Santos, también sin ninguna dificultad en los procesos licitatorios. Y también en el departamento de Nariño, en esos procesos de rehabilitación, la vía Ipiales-Guachucal-El Espino. También hicimos entre Túquerres y Samaniego. Hicimos también, y estamos haciendo otro corredor muy importante, que es la estrella Río Mataje. Y en términos de lo que son dobles calzadas, lo Guerrero-Buenaventura, solo en este corredor 61 viaductos, 16 túneles, lo que estaba refiriendo el ministro Cardona. 39 kilómetros de dobles calzadas realizados en este proyecto. Primavera, Camilo, en el departamento de Antioquia es la muestra de lo que serán los programas 4G que se unen a los pacíficos, Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, hasta llegar a la zona de Buenaventura. Barranquilla-Cartagena, contribuimos con doble calzada. Vamos a hacer 12 kilómetros, aportando a la concesión que se está ejecutando hoy en día entre Cartagena y Barranquilla. Igualmente, en el departamento del Atlántico, aquí tenemos el cruce de la cordillera central. Lo explicó muy bien el señor ministro. Esperamos en julio entregar cinco viaductos, entregar la helicoidal de Versalles, entregar dos deprimidos y cuatro kilómetros de doble calzada. Florida Blanca-Bucaramanga, una calzada adicional, 1.5 kilómetros, que mejora mucho la conexión en todo el área metropolitana de Bucaramanga. Igualmente, la vía Anapoima-Mosquera, aquí está el gobernador. Estamos haciendo cuatro kilómetros de doble calzada desde Mosquera en dirección a Anapoima, 37 kilómetros de tercer carril. Me dicen, yo no tuve nada que ver con esa concesión, pero me dicen que está medio retrasada el gobernador. Doctor Huertas, esa... No, presidente, le comento, es que son... El concesionario terminó 21 kilómetros de tercer carril y nosotros estamos en ejecución de 37 kilómetros más y el proyecto va hasta enero del 2020, pero tiene ejecuciones mensuales, presidente, de 12 mil millones de pesos. Tenemos más de 300 mil millones por ejecutar el año entrante. Más interesado es el ministro, ¿no? Muy bien. Sigamos. Tenemos... Sí, doctor Mario. Nosotros vamos en el 90 por ciento. Muy bien, pero estamos al día, presidente. Estamos al día. Y aquí... ¿Me descuentan esos minuticos? Y en puentes. El puente del paso al colegio. El puente de San Jorge. Aquí, hoy, a las 11 de la noche, restablecimos el paso entre Medellín y Caucasia. Puente de Peñagallo, en la transversal del Cusiana, entre Boyaca y Casanave. Mire qué hermoso viaducto el que se construyó en esa zona. Y en Rumichaca, con el gobierno de Ecuador, el segundo puente de Rumichaca. Hicimos también el puente del río Mataje. Y esta doble calzada de tres carriles que se une al proyecto de Pasto Rumichaca. Puente de Tienditas, con toda la infraestructura de los ENAP y CEBAP. Está listo para poderlo poner al servicio en un momento dado. Igualmente, también tenemos otros puentes que se hicieron de esos 273. El caso del puente Pío 12, en el corredor de la Panamericana, hacia el proyecto de autopistas del café. Igualmente, el puente de Estambul, que comunica y se acerca a la autopista del café para conectar todo el eje cafetero. Otros viaductos sobre ese corredor tan importante que va de Manizales hacia el sector de Mariquita, cruzando la cordillera central. Puente de Onda, avanzado de los 11 puentes sobre el río Magdalena. Este es otro de los puentes atirantados. Teníamos tres, vamos a tener cinco puentes atirantados. Puente de Pumarejo, que va a ser entregado en el año 2019. Avanzamos, pusimos la primera multa, 1.854 millones al contratista en primera instancia. Seguimos ahora viendo otro tipo de obra, los puertos. El canal de acceso al puerto de Cartagena, muy importante para nosotros. Hicimos la profundización de ese canal de acceso, pero también contribuimos a los temas ambientales en esos canales de acceso. Hicimos obras de protección costera, como es el caso de Caño del Oro, de Boca Chica, sobre la isla de Tierra Bomba, y protegimos también los fuertes. Esta es la contribución que hace el Instituto Nacional de Vía a las comunidades que se encuentran frente a proyectos tan importantes como son los canales de acceso. Y para Buenaventura, también se hicieron los trabajos de mantenimiento del canal. Más de 160 mil millones de pesos invertidos en ese canal de acceso, mejorando los 30 kilómetros, tanto del canal interno como del canal externo. Un paréntesis, y no se preocupe que me descuente los minutos. Cuente, ministro, rápidamente, en lo del dragado, con una resolución, ¿cómo fue que se cambió el costo y el tiempo? En el año 2010 teníamos un problema gravísimo en Buenaventura, estaba completamente sedimentado ese canal, y hacer las obras de ese dragado era prácticamente imposible, porque había una resolución que existía que se llamaba la protección de bandera. Yo le pedí al presidente que si él estaba dispuesto a expedir un decreto, eliminando esa restricción de bandera, se hizo, se redujo el valor a la mitad y se redujo el tiempo a la mitad. Y por eso hoy el puerto de Buenaventura no tiene problemas de dragado, ni los otros puertos tampoco lo tienen. Una simple resolución. Presidente, y finalizando el tema de Buenaventura, estamos prácticamente terminados los estudios de la profundización del canal de acceso a Buenaventura, que mejorará la competitividad. Ya hay una iniciativa privada presentada sobre ese mismo tema. Y con relación al aporte del Gobierno Nacional a las regiones, se hicieron una serie de obras, como es el caso de la Circunvalar de Barranquilla, aporte del Gobierno Nacional para terminar este proyecto de doble calzada. Igualmente, en Barranquilla estamos haciendo una obra muy importante, que es la obra de la Carrera 38, para poder habilitar el paso hacia el puerto de Barranquilla y conectarlo con la Circunvalar. La transversal de Montes de María, un proyecto del post-conflicto, una vía de 48 kilómetros que prácticamente estamos dejando terminada. La encontramos sin un solo kilómetro de pavimento y ahí está. Salamina Fundación, en el departamento de Magdalena. Estamos haciendo la obra entre Salamina y Pibijay, mientras la gobernación avanza los trabajos entre Pibijay y Fundación. Igualmente, en el departamento de Córdoba, la vía AK-15, Tierra Alta. También con aportes de la gobernación del Gobierno Nacional, vamos a dejar esa vía muy avanzada y con unos pocos kilómetros, pero financiados para terminar el puente Boyacá-Zamacá. Una rehabilitación que permite incentivar todo el tema turístico y sobre todo en el tema de Villa del Leiva, que es una ciudad hermosísima, Pacatativá, El Rosal, aquí en Cundinamarca. Una rehabilitación de 13 kilómetros a lo largo de todo este corredor vial que existe ahí en esta zona del departamento de Cundinamarca. Igualmente, Espinala Chamba, en el departamento del Tolima, que también estimula mucho a los artesanos. Esa es una carretera bellísima que ha permitido que la gente del Tolima y de otras regiones del país lo pueda hacer. El paso nacional por Montenegro en construcción. Y en el departamento del Quindío, donde está este paso nacional, también estamos haciendo Tebaida-Montenegro, la doble calzada entre Armenia y el aeropuerto El Edén para estimular toda la zona turística del eje cafetero. En red secundaria, 2.2 billones de pesos, 520 kilómetros y 0.6 billones de pesos más que se le dieron a las regiones. Y tenemos programas como el programa de vías de la equidad con intercambiadores como este intercambiador de La Fuente en la carretera Panamericana. Igualmente, tenemos otro intercambiador en esa zona, que es el intercambiador de Villamaría. También es una obra espectacular. Aquí, en lo que nos habla la Agencia Nacional de Seguridad Avial con la construcción de puentes peatonales. En el caso de esta misma zona, el intercambiador de San Marcelo en construcción. Vamos a entregar una parte de ese intercambiador ahorita a mitad de este año. En el departamento de Santander, el intercambiador del bosque para mejorar mucho la conectividad en el valle de Bucaramanga, en esa meseta de Bucaramanga. Igualmente, el intercambiador de Mutis, que da la solución vial a ese gran viaducto atirantado que es el viaducto de la carrera novena en Bucaramanga. El intercambiador de San Francisco, en el municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander. Una obra excelente para también mejorar mucho todo lo que es el corredor entre la vía Zipaquirá-Palenque. En Cúcuta, el intercambiador de Atalaya. Y en esta misma ciudad también se está haciendo el intercambiador de Benito Hernández, que está en construcción. Una obra del Instituto Nacional de Vías que también se complementa con obras de la Agencia Nacional de Infraestructura. Igualmente, también en red terciaria, tenemos en red secundaria, el intercambiador de Versalles, en el departamento del Quindío. Igualmente, obras de carreteras. Que se hicieron para el proceso. Y la contratación. Solamente quisiera hablar, señor presidente, de que en nueve billones de pesos que sacó en procesos licitatorios el INVÍA, 676 procesos licitatorios, más de 30 mil oferentes. Casi 50 proponentes por licitación. 47. Este ha sido el tema más importante para el INVÍA, garantizar la transparencia y la pluralidad de los oferentes. Estamos invirtiendo hoy en día 440 mil millones de pesos más en las carreteras del Chocó, 552 mil millones de pesos con los recursos de ISAGEM en cuatro departamentos, 250 mil millones para el contrato bicentenario próximo a licitaciones a salir. Y acabamos de cerrar esta semana el proyecto de la variante de San Gil por 200 mil millones de pesos, donde se presentaron 17 oferentes con 49 firmas constructoras. Y finalmente, el tema de lo que le dejamos al próximo gobierno. 21 proyectos estructurados en fase 2 y en fase 3, que fue la falencia que tuvimos cuando ingresamos nosotros al gobierno. Y ahí está esa gran carretera, que es la carretera del siglo XXI, Pacífico-Orinoquía, de la cual ya el ministro hizo una presentación de la misma. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, muy bien. Dos minutos más. Gracias, Carlos. Muy bien. El señor presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional.